¡Todo las puede, güey! ¡El de yo no necesito de nadie! ¡Y hoy, güey! ¡Hoy, güey! ¡No es fácil, cabrón! ¡Quedarte sin trabajo, güey! ¡Quedarte sin casa, güey! ¡Y irte de arrimado, güey, a la casa de tus sueños! ¡Eso es lo que quieres, pinche perro! ¡No mames! ¿Y cómo llegué, güey? ¡Pues como el más pendejo! Cuando yo, güey, en su momento, güey, traté de humillar a esas personas, güey. Cuando yo, en su momento, güey, dije nunca necesitarle a ellos, güey. Cuando yo, en su momento, güey, dije que chinguen a su madre. ¡Nosotros podemos solos! ¿Sí o no? Muchas veces se lo dije, güey. ¿Y en dónde me pegó, güey? ¡En el pinche orgullo, cabrón! ¡En la puta soberbia! Y luego, güey, ¿qué hiciste, pinche perro? ¡Volviste a caer en lo más puto bajo, güey! ¡Y aquí muchas veces el padrino me lo ha dicho, güey! ¡No está del todo mal, güey! ¡Solamente depende, güey, del pinche cristal con el que lo mires, puto! ¡Todo se tenía que nivelar, puto! ¡El alma agarró su nivel, güey! Pero para una persona como yo, güey, era bien pinche difícil, güey. El aceptar, cabrón, que yo había perdido, güey. Porque yo perdí, güey. Y perdí, güey. Y muchas pinches veces perdí, güey, por una pinche copa de alcohol, güey. Aquí está mi vieja, güey. Y ella no me va a dejar mentir, güey. ¿Cuántas pinches veces yo le dije? ¡Ya lo voy a tomar! ¡No mames, ahora sí ya es la última! ¿Y cuántas veces me lo dijo? ¡No mames, hijo de tu puta madre! ¡Ya no te creo nada, güey! ¡Ya no te quiero! Y eso es fácil, güey. Aceptar para una persona como yo, güey. Que se sentía con una pinche soberba y un pinche orgullo bien de poca madre. ¡Ni madres, güey! Encontré, güey, que tengo pinches instintos de inferioridad, güey. Que soy un pinche devaluado de mierda. Porque hasta con una pinche caricia de perro, güey, te sientes contento. Pero ¿cómo eres bien pinche dependiente de las emociones de esa mujer? ¿Yo? Si ella está bien, güey, yo estoy bien. Si ella está mal, yo estoy mal, güey. Y yo no lo he entendido, hijo de su puta madre. Que esta madre es egoísta y personal. Que el pedo no son ellos, güey. Que el pedo soy yo. Que yo tengo que estar aquí, güey. Va a ser lo que pasa, hijo de su puta madre. Y no lo he entendido, güey. Sigo queriendo hacer mis pinches huevos al gusto. Y me lo dijiste. Y me lo dijiste. Pero también es bien chingón, güey. Que te tomen en cuenta, hijo de su puta madre. Que nuevamente se te está dando esa pinche oportunidad, güey. De que pueda ser tomado en cuenta, güey. De que aquí, güey, te dan un pinche abrazo sincero, cabrón. O eso creo, güey. Que aquí te dan ese pinche abrazo sincero, güey. Si sin pedirte nada a cambio, güey. ¿Cómo llegué, cabrón? Muchas veces se me olvida, güey. Que aquí me arroparon. Pero si me voy más atrás, güey. ¿Por qué llegué? Yo una ocasión dije, güey. Yo llegué, güey. Porque yo quise. Porque yo vine solito. Ajá, puto. Fue amenazado. La neta, no, güey. Y ni siquiera fue amenaza. La neta, güey. Fue una pinche comiseración de mí, güey. Porque yo le dije muchas veces a esa compañera. No mames, no me dejes. Ya voy a ir al grupo. Y por eso me vine a meter. O sea, no es porque... No mames, pues si no soy penderos, güey. Tablas, tablas. Tablo totota. No mames, no quieren decir estos putos. ¿Por qué chingados me vine a meter, güey? Para que esa compañera no me dejara. Pero qué tal cuando andaba en la peda. Qué chinga, su madre, a la verga. Yo puedo solo. ¿Te quieres decirte? ¡Vete! Yo no cuantas veces discutíamos por lo mismo. Y muchas veces yo se lo decía, güey. Y me sentía bien chingón, güey. Pero nunca me di cuenta, cabrón. Que esa mujer, güey. Me había apoyado en todos mis desmanes, güey. Que ella nunca me había dejado solo, güey. La pinche familia me podía mandar a la verga. Todos me volteaban la pinche espalda. Y ella nunca, güey. Hasta que se cansó, güey. Hasta que la cansé, güey. De tantas pinches mamadas. De tanto de estarle diciendo. Ya no lo voy a hacer. Ya no. Ahora sí, ya no. Y a los putos ocho días ya estaba Iván. Estaba. Y al querer llegar a las putas fiestas, güey. Nomás para que nos invitaran de pistear. Y éramos los últimos en irnos, güey. Y escuchaba yo a un padrino aquí. No mames, qué pinche logro. Bien perrón. No mames, esa pinche mesa. Son los más desmadrosos. Son los que ponen el ambiente. No mames. Ah, güey, hijo de su puta madre. Somos la verga. Sin darme cuenta, güey. Que yo mismo me ridiculizaba, güey. Y por consecuencia, güey. Ridiculizaba a mi familia, cabrón. ¿Y qué me hubiera gustado, güey? Que le dijeran a mi hijo. Mira ahí, ese papá, güey. El borracho, güey. Es que estaba haciendo el desmadre allá. ¿Eso te agrada, hijo de toda tu puta madre? No mames, no es agradable, güey. Pero eso ya lo veía hasta el otro día, güey. En la fiesta me estaba en el hijo de su puta madre. Y traigan otro puto pomo a la verga. A veces supería, güey. A veces yo ya llegaba con toda la pinche antillería, güey. A huevo. Yo llegaba con toda la pinche antillería. Con su puta madre. Y pomos nunca faltaban, güey. Se podría acabar todo, güey. Menos los putos pomos, güey. Y luego, güey. Hijo de toda tu pinche puta madre, güey. Cuando tu esposa te dice que se siente mal, perro. Te duele ir a pa' pinche doctor, güey. Te duele pagar unas pinches pastillas, puto. Y así soy yo, güey. La neta. Así soy yo, güey. Yo no les vengo a decir que soy quien chingona allá afuera de Chile. No, güey. La neta es que no, güey. Me sigue pesando, hijo de su puta madre. Pinche paquete. Pero te quiere sentir bien, vergas, güey. Te quiere sentir bien, chingón, güey. ¿Para qué, güey? Para que todos te reconozcan, hijo de toda tu puta madre. ¿Por qué, güey? Porque sientes que no vales nada, puto. Que necesitas que todos te aplaudan, güey. Para que te sientas bien. O sea, yo... Y luego... Pinche miserable, todo hijo de toda tu puta madre. Tú sí puedes andar, güey. Gastándote la pinche lana. Y cuando te la demanda la familia, güey. Cuando tus hijos te dicen que quieren una hamburguesa, güey. No, yo es que no tengo. Mañana, mañana. No sé si yo, güey. ¿Y por qué eres así de pinche miserable, hijo de toda tu puta madre? Si lo que te tocaba, ya te lo chingaste, puto. Y no se me ha quedado grabado, güey. Quiero seguir haciendo mis pinches cosas como yo creo que es lo correcto, güey. Cuando yo, güey, sé, güey, que no es lo correcto, güey. Cuando yo sé, güey, que hay un chingo de necesidades en el cantón, güey. Ah, no, mi madre. Primero a visitar a la chinga de su madre. Ay, qué chingón. Y si no a la mierda. La neta no, güey. ¿Estás por él? La neta no, güey. La neta, güey. Hoy yo no quiero ser así, güey. Ya no quiero estar sufriendo de la misma puta manera, güey. Y no significa, güey, que yo quiera comprar esos pinches sentimientos de culpa que traigo, güey. Porque eso lo hacía, cabrón. Comprar esos pinches sentimientos de culpa, güey. Vamos a comer acá. Después de que ya la había cagado, güey. Yo así era, güey. Vamos acá, vamos allá, vamos acá. Ya como que veía que medio que se condenaba, güey, güey. Yo así me mataba pronto. Así era la culpa. Pero no. O sea, no, güey. Es bien chingón, güey. Llegar allá afuera, güey. Imitando, güey. Y una vez sí me lo dijeron, güey. Me pararon de culo, güey. A ver, güey. Por andar de pinche queda bien, güey. Vamos a chingarnos uno de este. Y ahora uno de este. Y me dijo que vieja, güey. ¿Ya viste lo que trae tu hijo? Con eso te pudo haber alcanzado, güey. Para comprarles a los tres, güey. Pero quieres andar allá, güey. Bambarroneando, hijo de toda tu puta madre. ¿Te quieres sentir allá, güey? A tu puto narco, pinche perro. Ay, ay, ay. Y algo todo penteado. Así yo era, güey. Eso sí me dolió, güey. Así era yo, güey. La neta. Hasta Ramón, güey. Te llevaste entre las patas. La neta, güey. Así era yo, güey. Allá afuera, estos de su puta madre. ¿Qué pedo? Y bien pinche rompe madres, puto. Ah, no, sí, no manes. Ahí le dice, puto. ¿Y luego? Para mí no fue fácil, güey. Venir y sentarme aquí, güey. Hoy me va de verga, güey. Tómame una foto porque quiero salir en la pinche portada. No, güey. Yo ya la neta me va de verga, güey. Hoy sí dio chingue su madre, güey. Hoy un pinche grupo y qué pedo. Y antes no, güey. Me hacía chiquito, hijo de su puta madre, para no salir en la puta foto, güey. ¿Qué van a decir esos güeyes de acá? ¿Qué va a decir la familia, güey? Que soy un pinche alcohólico. ¿Por qué, güey? Porque muchas veces mi vieja me consecuentó, güey. Porque muchas veces, güey, ella tapaba, güey, todos los desmadres que yo hacía, güey. Así es, cierto. Y muchas veces nos lo decían. No mames, ustedes son una pinche pareja muy linda, güey. No mames, güey. Ustedes derrochan el amor, hijo de su puta madre. Pues sí, güey. Porque no sabían, güey, qué estaba en medio, güey. O qué había dentro del cantón, güey. Un pinche verdadero infierno, hijo de su puta madre. Porque eso es lo que pasaba, güey. Un pinche infierno, hijo de su puta madre, güey. Y otra vez, nuevamente, güey. Tratando de aparentar a lo que no era, güey. Y en la pinche pedra, yo chingue su madre. ¡A huevo, güey! ¿Quién es un paro? ¡No hay pedo ahorita! ¡Se alma, güey! Sí, ajá. Vos de pendejo, no mames. Muchas veces yo lo hice, güey. Muchas veces lo hice, hijo de su puta madre, güey. Y no mames, güey. Bueno, ahorita sí ya me da vergüenza, hijo de su puta madre. ¡Ajá, calienta, güey! ¿Cómo me decían ayer en tu casa? ¡Pinche zorro astuto, hijo de toda tu puta madre! Bueno, así como, güey. Pero siempre me decían un pinche zorro astuto, güey. Pero no por chingón, güey. Sino por puto tranza, güey. Por pasarme de verga con la gente. Por timarlos, güey. No porque yo fuera bien chingón para hacer las cosas, no, güey. Porque era bien chingón para envolver a la gente, güey. Y chingármelos. Y muchas veces me... ¡No mames! ¡No, eres chingón para vender! ¡No, sí, a huevos! ¡No, sí, a huevos! ¡A su lado de la chivera! Pues sí, güey. Pero a costa de qué, güey. Y hoy, güey, que me empiezan a llegar mis facturas, güey. Ya no las quiero pagar, güey. Ya no las quiero pagar, güey. ¡No, chinguen a su madre! ¡Que se vayan a la... ¡Ay, qué mierda! Sí, güey. Pero cuando me la hacen a mí, güey. ¡Hasta me, puto! ¡Hasta los quieren amatear! ¡Hasta les... ¡Hijo de todas! ¡Puta madre! ¡No mames! ¡Ya llevas tanto tiempo, puto! ¡Ah, pero cuando tú las hacías! ¡Ah, que chinguen a su madre! ¡No mames! ¡Hasta me escondí, güey! Si apenas van dos años. ¡Poquito, güey! Así la yo, güey. La neta, güey. Yo sigo siguiendo. ¿Para qué me hago pendejo? Así soy, güey. La neta, güey. Y es bien complicado, güey. Cambiar esos pinches juicios y actitudes, güey. De la noche a la mañana, güey. La neta es bien difícil, ¿no, cabrón? Pero... Pues trato de... Trato de ser feliz, hijo de su puta madre, con lo que tengo, güey. Y digo trato, güey, porque ni siquiera lo hago, güey. O sea, ni siquiera soy feliz, güey. O sea, ¿por qué no eres feliz, hijo de toda tu puta madre? ¿Por qué no puedes convivir chingón el puto rato, güey? ¿Por qué no mames, güey? Yo la neta, Chile, ya me hago, güey, como pistache, güey. Cuando veo que... Pues neta, güey. Cuando veo que está la pinche... Toda la familia conviviendo, güey. Y el pinche Dominguito, güey. Y que una pinche comidita y sacan las putas chelas. Yo le digo que son re viejos, hijos de su puta madre. Pero a mí se me olvida que yo les enseñé, güey. No, mira. Que caí en blanito, güey. Que me quería excusar, güey. Porque estaba con la familia de mi esposa, güey. ¿Para qué? Y cuántas veces me lo dijo ella. ¿Y por qué en tu casa no toman? ¿Son puntos o qué ahí o qué? Ah, pues porque no me gustaba que vieran a las mamadas que era... O sea, que se desaste un infierno. O sea, no hay desagüedos, güey. Y allá así con mis puñados. ¡Chique su madre! ¡Vamos por otro pinche pombo! ¿Cuál es el pedo? Y me valía ver, güey. Ah, si se emputaba o no se emputaba. De todas maneras, y ven por mi pombo. Y hoy, güey, que ya... ¡Ah, chíngate una! Eh, güey, no mames. Y ya más veo, güey, la cara de mi esposa, güey. Esa pinche cara de dolor, güey. De haber aquí una la cagas hijo de toda su puta madre. Porque así me lo dijo, güey. Yo ya nada más estoy esperando a que te partas tu madre para que te saques a chingar a toda tu puta madre. ¿Yo no? Y hoy, hoy, güey, ya me la cantó, güey. Al fin que ya tengo el número de Edgar. ¿Y? ¡Mamaste, pinche perro! Ay, bueno, ya... ¿Ahora qué? ¡Venta, güey! ¿Quién es? ¿Y cuántas pinches veces no me lo decía? Con mi otro padrino, güey. Con el pinche Héctor. Pásame su número. Híjole, es que se me perdió. ¡No lo traigo! Y me hacía pendejo, güey. Nunca se lo oí, güey. Ni se lo he dado de pendejo. Se lo oí, güey. Pero bueno que yo mando publica y publica el mío, güey. Ajá. Y esto, cabrón. Diestra y siniestra, cabrón. Y es bien pinche difícil, cabrón. Es bien pinche doloroso, hijo de su puta madre. Yo el verde la cara de ella, güey. Esa pinche cara de angustia, güey. De a ver a qué hora la vas a cagar, güey. Bueno, güey, hasta me sueña, pedo. ¿Sí o no? Se le despertó la otra vez y una putada. Ya me quería madriar, güey. No mames, es que te activas de pedo. Y no mames. Espérate, no mames. Pues si aquí estoy. Unos pinches cinturonazos, aunque no sea cierto. Chinga su madre. Que desquite. Y no mames. Y es que, y así. No mames hasta. A ver a qué hueles. Sí. No mames. Mata, no mames. Luego llevo así medio pinche quemado, güey. No mames, lo que ya estoy, güey. Pero, ¿tomaste? Porque no mames, yo no puedo. Soy hasta pendejo, güey. Para, para, para ocultar, güey. Mi pinche briaguez, güey. Me tomo una o dos putacheras, me pongo bien puto rojo, los ojos bien rojos, cabrón. Y luego ya llego feliz. Y en el pedo, no mames. O sea, no mames, güey. A qué pinche gado hemos llegado, hijo de su puta madre, güey. Es que, o sea, yo no entiendo, güey. O no me, o no quería entender, güey. Ni me daba cuenta, güey. En qué pinche momento perdí la confianza, güey. Porque la neta es que se perdió, güey. Se rompió, hijo de su puta madre. Y desde hace un chingo que yo me quisiera hacer pendejo que nada pasaba era otra cosa, güey. Pero la pinche confianza con ella se rompió desde hace mucho, güey. Y ella muchas veces me lo decía. Es que no mames, güey. Haces todo bien, güey. Y llegas bien pedo y echas todo a la basura, güey. ¿Por qué, güey? Porque yo ya no era una persona normal, güey. Yo llegaba, güey, a ser pedo, güey. Las primeras veces me trataba de controlar, güey. Y llegaba pedo. Y vámonos a los tacos, y vámonos a las hamburguesas para que no me dijera nada, güey. Pero cuántas pinches veces, güey. Me valía verga todo. Y le echaba yo la culpa a ella, güey. Porque estaba en la peda y me mandaba un mensaje. Hijo de tu puta madre. Y no mames. ¿Y a qué hora contentas, pinche perro? ¿Qué crees que van a comer tus hijos? ¡Fue tu culpa! ¿Para qué le dices esas cosas? ¡Yo le ruego a ella! ¡A la bajo! ¡A la bajo! ¡Muchas veces lo dije, güey! Hoy, güey, lo puedo decir, güey, como con risico de su puta madre, pero no es agradable, güey. No es agradable, güey, el tener que recordar esas cosas, güey. ¿Cuántas pinches veces yo me acordaba, güey, cuando yo me enojaba con ella en el pinche carro y a desmandar el pinche volante? Para no quererle pegar, güey. Y luego, güey, y luego, güey, cuando ya te pasaste de verga, cuando ya le pegaste, güey, cuando ya hiciste tus mamadas, ya quieres ir y chillar y hincarte, y pedirle perdón cuando ya la marqué de por vida, hijo de su puta madre. Y muchas veces me lo dijo, güey. ¡Me recuerda tanto a mi padre! ¡Yo lo quería esto para mí! Pero yo no sé, güey, en qué pinche momento, amigo, güey, una pinche copa de alcohol me ganó, güey. No lo entiendo, hijo de su puta madre. Cuando yo decía que yo la podía controlar, que todos estaban pendejos, que yo cuando quisiera dejaba de beber. y el pedo fue que no pude, güey. Y hoy me doy cuenta que no soy una persona normal y por eso estoy aquí. Por eso estoy aquí, güey. Porque hoy, güey, hoy sí sé, güey, porque estoy aquí. Por pasado de verga. Porque me pasé de verga, güey. Porque destruí esa familia, güey. Porque destruí todos esos pinches dueños que teníamos. Y luego, güey. No, ya, perdóname, ya. Sí, güey, sí, güey. Yo creo que sí, güey. Ya se le olvidó todo. Y la neta es que no, güey. ¿Se acuerdan con salvo y sé, hijo de su puta madre? Fecha, hora, minuto, segundo, güey. Por toda la eternidad. Hasta pinche color del calzón que traí, hijo de toda su puta madre, güey. ¿Se acuerdan de todo, güey? Y es bien pinche difícil, cabrón. Lidear con eso día con día, güey. Y yo pensaba, güey, que con venir aquí, güey, ya se iba a arreglar el pedo. Que ya no le iban a decir nada. Y luego, güey, se me olvidó, güey, que yo los hice así, güey. Se me olvidó, güey, que yo la volví así, güey. Y no mames, ni todas las pinches veces que llegaba, pero me recuerdas a mi padre, güey. Yo no quería esto. Con la neta es que yo tampoco, güey. Pero no sé, güey, la neta. No sé en qué pinche momento me desvíe. Iban y verga. Hoy sí, güey. Hoy sí quiero acomodar a todos, ¿no, güey? Pero cuando me empiezan a recordar, güey. Ay, hijo de tu puta madre, ¿te acuerdas? Cuando así, 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 asá. Ya, güey, no mames, no estoy chichando. Me emputo todavía, güey. Todavía tiene esa pinche bestia, güey. Todavía traigo esa pinche bestia cargando, güey. A mí me gusta un chico de la pinche película esa, las de Rocky, güey. Y cuando dice, güey, traigo el pinche sótano repleto, cabrón. Así ando yo, güey. Pero lo que no me doy cuenta, güey, es que si yo sé, güey, que encontré algo en esta madre y cuando yo vengo me pongo bien, güey, y las cosas me empiezan a funcionar, me alejo, güey. ¿Cuántas veces me lo has dicho, güey? Me he alejado, güey. Ya como que sientes que ya y vas, quieres empezar a caminar solo cuando te vas a cantir tu madre. No manes, esos güeyes están bien pendejos. Yo puedo, yo solo. Y otra vez, güey, ese pinche ego, güey, esa puta soberbia, güey. Yo puedo, putos. Y bien pasado de verga allá afuera, güey. Y hoy, güey, cuando sale esa mamada de reparar los años, güey, ni verga, no manes, van a decir que este güey es bien puto. ¿Cómo le voy a ir a decir a esos güeyes que madrié, perdóname, chinguen a su madre. Todavía me pongo rebelde, güey. Todavía quiero hacer mis huevos al gusto, güey. Todavía me atraviesa un pendejo y todavía me quiero bajar echando un puto tiro, güey. ¿Pregúntale? Ah, güey, hijo de su puta madre. Y luego, cuando volteo atrás, güey, y veo que están mis morros, güey, mis tres pinches cachorros, güey. Y los veo así. Se me va, hijo de su puta madre, pero el gordo, papá. Me avientan un pinche balde de agua fría, güey. Y luego, güey, ¿cómo les quito de su cabeza eso, güey? ¿Cómo les quito esas pinches imágenes de su padre, güey? Bien pinche agresivo, bien punto violento, güey. Pero nomás, pero... ¡Ajá! Fue a... ¡Ajá! Sí. ¡Jajaja! 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 Porque yo era un pinche doble cara, güey. En la pinche calle era uno, güey. Y en mi casa llegaba así, güey. No, sí, güey. No, sí, güey. Y no hay pedo. Y yo te ayudo a lavarnos trastos y no hay pedo. Y yo parlo. Yo trapeo. Ya ves, pinche, güey. Para querer, güey, comprar esos sentimientos de culpa, güey. Lo que habías hecho allá afuera, güey. Yo no me mando. Es que ese tono de toda tu puta madre. Que allá afuera se andaba chivite y chivite, puto. Que andabas de puto pedinche estirando la mano, güey. Para seguir chupando. Que andabas imitando para no sentirte solo, güey. Pinche perro. Y eso, un pinche fondo de sufrimiento. Pues yo digo que todavía no tan culero, pero vaya. No, la mente es que para mí sí está culero, güey. Y para mí me bastó, güey. Para mí me bastó, güey, el haber perdido mi familia dos veces, güey. Y que esta vez ya me la sentenciaron, güey. Que es la última, güey. Y a veces me mandan, güey. Y es porque abuelo me quieran ver bien, güey. Es porque ya no me aguantan, güey. Está bien, 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 bien. Y me quiero sentir bien pinche valiente, güey. Y luego llego temprano y me la hacen de pedo. Y luego piensan que ya no vengo, güey. ¿Dónde andabas? ¿Y por qué hoy llegaste temprano? Si siempre salen a las tantas horas. No, mami. Es que ya salen a temprano. No, ya no me creen. Pero es que ya no me creen. No, digo, que le avises cuando vaya saliendo de aquí. Por favor. No, güey. Por eso ya me tomo la foto, güey. Para que me creen en mi casa, güey. Que sí vine, güey. Esas son del mes pasado, cabrón, güey. Es un pedro. Es un pedro. ¡Ay, ay, ay! Vean, güey. La neta, güey. La neta, hoy sí quiero hacer las pinches cosas bien, güey. Estoy bien pinche feliz, cabrón. Porque traigo a toda mi pinche banda. Traigo a mi pinche terror, güey. Ese pinche terror del que tanto deshago. Ahí está, cabrón. Y es bien chingón, güey. Vean lo que anda para todos los putos lados. Y el pinche inquieto. Agüe, güey. Ese mal que yo, güey. Ese mal que yo, cabrón. No, güey. Y no mames. Y venga, hijo de su puta madre. Y despierta. Porque así me hace. ¡Despierta! Ay, hijo de puta madre. Sí, sí. Te tocaba. Y pues luego, güey, como que... le quiero poner un pinche freno al cabrón, güey. Que no sea tan puto rebelde, puto chamaco. Tiene dos años, güey. Y hace su desmadre. Pero luego, güey, me quedo pensando y digo, ¿y quién eres tú, hijo de toda tu puta madre? Para quitarle su felicidad a ese niño, güey. ¿Quién eres, pinche perro maldito? No soy nadie, güey. La neta, me los están prestando, güey. Es algo que no he entendido, güey. Que me los han prestado, güey. Para que yo tenga tres pinches motivos, güey, por cuales charles putazos, ponerme en acción, güey. Pero se me olvida que es la acción, güey. Detecto el pinche problema, sí, güey. Ya sé que estoy haciendo mal, ya lo detecté, güey. Y ahora, güey, ¿qué estás haciendo para cambiar, güey? Esos juicios y actitudes, güey. Para que yo pueda tener una pinche vida útil y feliz. ¿Lo oís? Paso de agua, güey. No, mames. Basta de dormir ese, güey. Se me olvida, güey. A mí se me olvida, güey. Pero a mí, güey, lo que me gusta de la fortaleza, cabrón, es eso, güey. El que yo me pueda subir aquí, güey, y pueda hacer esa pinche cataxi bien perra, güey, de sacar todo, güey, de gritar, güey, de chillar, güey, porque he chillado, cabrón. Y me ha valido y me ha valido bien de tanta verga, güey. Si dicen que soy puto, que mi nuevo bien es bien recio, y luego bien es bien pinche mariputón, achigar. Me vale bien de tanta verga. Mientras yo me ponga bien al mal, me vale verga. cuando viene. Cuando viene. Pero esa madre, güey, que yo encuentro aquí, güey, no la puedo decir allá, güey. No me puedo poner al pedo allá, güey, con mi pinche hueleco hermoso. Te amo, güey. No la puedo decir, güey. No me puedo explotar, güey. Cual que sí, güey, a huevo. Soy pendejo para vivir, güey. Sigo explotando, güey. Sigo pasándome de verga. Sigo teniendo esa pinche neurótica y mente pendeja, güey. De intolerarme por todo y por nada, güey. Que se pasa una pinche mosca, que quítame tus pinches caras y yo la que te estoy haciendo. ¡No mames! Ya me vení intolerando ahorita en el camino de la meta. Veníamos de Tlahuaca, güey, y ya me vení intolerando hijo de su puta madre que ya quería llegar, güey. Y veo a mi esposa medio cansada. Pues ahora se chingan porque me van a acompañar. Y me dice mi suegro, no, pues yo sí quiero ir. ¿Y tú? Sí, también. Sí, güey, para no ponerse al pedo con uno... a botellos. Pero es chivón, compás. El chingón, güey, el estar aquí, güey. El chingón, güey, el poder, güey, transmitirles, güey, pues un poquito, güey, de lo que yo, güey, digo cada día, cabrón. ¿Para qué, güey? Para que ustedes no estén pasando lo mismo que yo, güey. O la cachen, hijo de su puta. Tener esa pinche vida útil y feliz, güey. Que esa pinche felicidad, güey, no sea un puto chispazo, güey, de a ratos, güey. Que esa pinche felicidad, güey, está en todo pinche momento, cabrón, en tu pinche ser, güey.